¿Qué fue lo que pasó? Todo se terminó Lo nuestro se fue abajo y todo se derrumbó ¿Qué fue lo que pasó? Todo se terminó Lo nuestro se fue abajo y todo se derrumbó Todo se derrumbó, todo se vino abajo Y no lo puedo aceptar, me cuesta trabajo Entiéndelo mujer, no eres tú, soy yo Son cosas del cora que pasan en el amor Todo lo que empieza, algún día se termina Y creo que por fin se ha llegado ese día Lo siento por prometer y no cumplir Por no ser el prospecto de hombre que te haga feliz Mi boca dice te amo, pero ya no lo siento Ya no es lo mismo cuando te digo te quiero, perdón Pero me cuesta ser sincero Ya no siento lo mismo, ¿para qué seguir viviendo? Siento ser directo, pero así son las cosas No tiene caso seguir en la relación Y perdona por no decírtelo en persona Pero no aguantaría en romperte el corazón ¿Qué fue lo que pasó? Todo se terminó Lo nuestro se fue abajo y todo se derrumbó ¿Qué fue lo que pasó? Todo se terminó Lo nuestro se fue abajo y todo se derrumbó ¿Qué fue lo que pasó? Ni yo mismo me lo explico Es solo que al mirar mi interior con mi corazón vacío Se siente el frío de mis labios cuando te digo te amo Y ya no siento lo mismo cuando te tomo de las manos Prometimos amarnos hasta el final de los tiempos Tranquila, tú cumpliste, pero yo ya no puedo hacerlo Siento decirte esto, pero tengo que ser honesto Esto ya no funciona, ya no hay que poner pretextos Fueron tantos los momentos que a tu lado almacené Pero a cómo hacer feliz contigo poco a poco lo olvidé No creas que jugué, porque en verdad sí te amaba Es solo que el verdadero amor nunca se acaba Y de esto ya no hay nada y solo te pido perdón Por ser yo el homicida que mató esta relación De todo corazón te deseo lo mejor Que encuentres a alguien que no te haga lo que yo ¿Qué fue lo que pasó? Todo se terminó Lo nuestro se fue abajo y todo se derrumbó ¿Qué fue lo que pasó? Todo se terminó Lo nuestro se fue abajo y todo se derrumbó Es el David MC Con el John Ortiz El 20 1-4 Desde Estudios and Love Music Es CDJ ¿Qué fue lo que pasó? Na 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 Es el 2014 ¿Qué fue lo que pasó? No 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 Gracias por ver el video.